¿Entonces que se muera? ¿Que se muera? Que se muera. ¿No tenían que ir a la escuela ahora? Se murió la maestra de música. Yo también fui maestra. Y no me morí porque no quería ser una tarada como tu maestra. Porque solamente los tarados se andan muriendo. A ver si me dejé. Es de mango. ¡Callaste la boca! No te pregunte a vos de qué es. Pero va a decirme. ¿A mí? Sí, a vos, boludo. Quiero estar conmigo.